Con un gran evento, el 15 y 16 de octubre, se reabrió el Memorial de Moisés en el Monte Nebo, en Jordania. Después de años de clausura al público, la plaza de entrada al santuario acogió a centenares de invitados para la reapertura de uno de los santuarios y lugares arqueológicos más importantes y visitados del país. Fueron muchas las autoridades religiosas y civiles presentes, desde el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y enviado especial del Papa Francisco hasta el nuncio apostólico, Monseñor Ortega Marini, y el vicario patriarcal para Jordania, Monseñor Marun Laham, junto al custodio de Tierra Santa, Francesco Patón. Pasando por la ministra de Turismo y Antigüedades de Jordania, Lina Anna, y el gobernador y el alcalde de Mádaba. Durante la ceremonia del sábado se sucedieron diferentes discursos que recordaron la historia del lugar santo, en el que los franciscanos están presentes desde hace más de 85 años. Se recordó con gratitud la contribución del Estudium Biblicum Franciscanum, desde Fray Girolamo Mihaiic al Padre Piccirillo, el cual fallecido hace ocho años, dedicó toda su vida al mundo. Con el gesto simbólico de la apertura de las puertas de la Basílica, todos fueron invitados a entrar y contemplar la armonía de los colores de los bellísimos mosaicos restaurados y recolocados con seguridad, y la arquitectura en madera pensada para hacer el ambiente más acogedor y proclive a la oración. Cuando venimos aquí, sentimos cómo la Biblia vuelve a la vida en el lugar. Volvemos a ver la figura de Moisés, que está aquí en el Monte Nebo. La comunidad de franciscanos, aquí en el Monte Nebo, quiere volver a proponer un ambiente de oración, a fin de que cualquiera que vuelva a esta montaña pueda experimentar de nuevo la cercanía de Dios, como el profeta Moisés la experimentó. Peregrinos y visitantes podrán volver a admirar algunos de los mosaicos más bellos de Jordania, así como la basílica que los contiene, dedicada a Moisés, el amigo de Dios. Este santuario nos evoca también una experiencia que es la esencia de la peregrinación. Esta es la razón por la que es importante que este lugar sea visitado por los peregrinos. La esencia de la peregrinación es saber que los lugares en los que estamos no son el lugar en el que nos detendremos. Dios quiere que nuestra mirada vaya más allá. Y así también la peregrinación se convierta en una manera de entender que nosotros no estamos llamados a entrar en una tierra prometida, sino llamados a entrar en esa promesa de comunión, que es la vida misma de Dios. Santuario que hoy recibe muchísimos peregrinos de todo el mundo y que representa un importante centro turístico para el Ministerio de Turismo de Jordania. Este es uno de los lugares más santos para la humanidad y uno de los lugares más santos para las tres religiones monoteístas. Por ello, poderlo tener en nuestra nación, Jordania, tierra de paz, tierra santa, y poderlo ofrecer a nuestros hermanos cristianos, musulmanes y judíos es realmente significativo. Y hoy estamos muy contentos de que este lugar esté abierto para los peregrinos. El domingo tuvo lugar la celebración de la misa solemne presidida por el cardenal Leonardo Sandri, con la consagración de la Basílica. En el mensaje del Papa y en la humilía, se contenía el estímulo por parte de toda la Iglesia. Todos estamos llamados a una tierra prometida de nuestra santificación, de la misericordia de Dios. Y por ello, esta tierra prometida, nosotros la deseamos, la vemos, la esperamos para toda la humanidad, especialmente aquí, para Oriente Medio, que sufre tanto, desde hace tantos años, tanto en Tierra Santa, como ahora especialmente en Irak y sobre todo en Siria. El domingo por la tarde tuvo lugar también la inauguración de un nuevo órgano con un concierto, enmarcado en la programación del Terra Santa Organ Festival, interpretado por el organista italiano Eugenio María Fallani, los solistas del Fountain of Love, Joy, Demand, y el famoso músico de Ud, Tarek al-Jundi, acompañado por Nasser Salamé al-Rak. Para el custodio de Tierra Santa, el camino de la belleza es un camino a través del cual el Señor nos habla y nos atrae hacia sí, el que es la belleza suprema y eterna. El especial completo sobre el Santuario del Monte Nebo estará disponible en la web del Christian Media Center. ¡Suscríbete a nuestro canal!